¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué tiene que ver SIGMA? Pues SIGMA básicamente, para darle un poco de contexto a ustedes, SIGMA tiene que ver, es básicamente un evento donde el buen americano le diría un evento networking, donde muchas de las marcas se vienen y se exhiben, muchas personas vienen aquí, compradores, dueños de negocios y personas como yo que somos de la media, hacemos contenido para las redes sociales, estamos aquí cubriendo este evento. Y ya que le di este pequeño intro de más o menos lo que vamos a estar viendo aquí, pues mira, vamos a estar viendo aquí proyectos súper ridículos, súper absurdos, en la madre. Vamos a ver aquí carros exóticos, vamos a ver carros aquí japoneses, vamos a ver carros aquí domésticos, vamos a ver carros aquí de todas las marcas posibles, habidas y por haber. Vamos a estar cubriendo también partes de las compañías que venden productos, vamos a ver aquí algunos carros que van a estar revelando el día de hoy, que ya a esta hora ya lo habrán revelado porque obviamente llegué un poquito tarde, pero no pasa nada. Vamos a seguir cubriéndolo como quieras y nada mejor que hacerlo en el lenguaje que tanto nos distingue a nosotros los latinos, que es el español. Yo soy Moze350, hágame el caso, vamos para encima, vamos a echarle un vistazo aquí encima, estamos aquí encima para MozeTV, vamos para allá. Ok, como pueden ver, aquí estamos empezando a cubrir lo que vendrían siendo equipos para goma, para aro, maquinaria, todas las personas que están interesadas en máquinas nuevas, lo último en tecnología, lo que está ahora mismo comandando en la carretera. Nada, aquí estamos comenzando por aquí, vamos a seguir echándole un vistazo, si la cámara puede enfocar esto aquí. Perfecto, vamos a seguir caminando por aquí. Pero yo, seguimos aquí viendo, pues obviamente empezamos más por lo del área automotriz, aquí hay máquinas de alineamiento, aquí tenemos también, para que ustedes vean lo variado que es este sitio aquí, que tenemos también aquí de abanicos, bueno, de todo un poco, proyectos aquí de carros antiguos, cosas bien interesantes, de verdad. Que, miren eso, miren eso, súper cool. Una máquina de, cuando los discos de tu carro están ahí más o menos, pues, este, esa maquinita es la que se encarga de eso. Les estoy dando un poquito de información en Arroya Bichuela, no quiero sonar muy técnico a la misma vez, estoy nervioso, no lo voy a negar. También, aparte de eso, estoy tratando de ser, hablar lo más llano posible, para así ustedes puedan entender. Ya, este es el día uno, en los demás días vamos a estar parándonos y hablando con varios de los vendedores y vamos a estar haciéndole preguntas a ellos. Es formato Flow Posca, que es lo que ustedes saben que yo hago, y adquiriré un poquito de información de qué es lo que ellos hacen. Pero nada, vamos a seguir viendo. Vamos allá. Como les mencioné, aquí vemos de todo un poco, como por lo tanto podemos ver lo último en tecnología, en cuanto luces, todo lo que tú necesitas a la hora de tu bregar en tu carro. Entonces, como les mencioné, aquí hay una variedad de todo un poco. Entonces, aquí, como pueden ver, mira, la parte de ahí atrás hay un booth, donde obviamente fue un paint booth, para los que no saben lo que es un paint booth, pues básicamente donde se pintan los carros. Aquí, gorillo, esto es un evento que, bueno, tiene de todo lo que te puedas imaginar. No estoy diciendo que es el evento que más se especializa en esto, pero obviamente hay otros eventos que puede que se especialicen un poco más. Pero lo que más que a mí me agrada y me gusta de este evento, es que aquí podemos tener lo mejor de todos los mundos. Tenemos de todo un poco. Como pueden ver, miren esto. Carros, literalmente los lowriders que tanto nosotros admiramos y hemos crecido con ellos, que estas personas se dedican a promocionar lo que son pistolas de pintura. Yo estoy bien familiarizado con eso. Yo llegué a trabajar un tiempo, no necesariamente pintando carros, pero sí pintaba puertas y todo lo demás. Estoy un poco familiarizado con lo que son las pistolas de pintura. Pero nada, gorillo, vamos a seguir viendo. Corillo, hablando de pintura, hablando de obras de arte bien hechas, aquí podemos ver este Lambo que se ve en la madre. Esto es un gallardo. Ustedes saben que yo tengo una opinión bien particular sobre ello, pero este, seamos muy honestos, y es que lo que se ve bien, se ve bien. Y por más que yo piense de la manera que yo piense acerca de este carro en particular, hay que dársela porque se ve en la madre. Y para acompañarlo tenemos esta camioneta, esta guagua, esta pick-up, como le llamen en tu país, que está bien equipada, que me parece que esto es una Raptor, si no me equivoco, o una F-150, una Duly. Pero esto es una muestra de la manera en que se monta una pick-up de compañía. Vamos a seguir viendo qué hay por ahí. Por ello, seguimos en el departamento de las pinturas, de lo que vendría siendo la hoja latina y pintura. Pues miren esto, esta belleza, carro antiguo, clásico, que no podía dejar pasar por alto, para que ustedes lo pudieran apreciar y verlo. Y lo pueden ver. Vamos a seguir viendo por ahí, vamos a alejarnos un poquito de la pintura, porque ya le hemos dado du... Por ello, pues miren, seguimos aquí. Parece que el área de hoja latina y pintura no se quiera acabar. Yo sé, me quedan dos días más, y sé que probablemente no me dé tiempo para cubrirlo todo, pero esto se ve en la madre. Miren esta belleza, y tengo un buen presentimiento de cómo esto va a terminar. Obviamente, ellos están promocionando lo que es el producto de ellos, y cómo trabaja y cómo funciona. Pero estoy muy seguro que cuando terminen esto, se va a ver en la madre. Me encanta este tipo de proyectos clásicos, obviamente. Así que, nada, vamos a seguir viendo qué más hay por ahí. Ok, quédate ahí. Tienes que darle like y suscribirte. Comenta aquí abajo qué carro, o qué proyecto, o qué buff te está gustando hasta ahora. Ok, el like es bien importante. Y que te suscribas. Vamos para encima. Explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? El número que le toca aquí... Puede ser esta mañana. Tiene que poner esa fuerza aquí en el sensor. Ok. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué fue su número? 4,000. 4,000, ok. Tiene que poner 4,000 libras de fuerza de... Pero no puede ser. Tiene que ser 4,000 exacto. Dentro de 100 libras, se gana una playera. Dentro de 500, un sticker. Y ustedes me van guiando más o menos, ¿verdad? Que si voy a hacer el carro. Usted va a saber cuando lo sienta bien. Yo creo que ahí. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Eso es 4,000... ¡Ay, sí! Mucho. Gracias, gracias como quieras, gracias como quieras. Corillo, pues aquí finalizamos el contenido del día uno de cima. Cubrimos lo que fue el área y la parte de lo que es hojalatería y pintura, lo que es detailing, lo que es carro súper chulo, súper lindo, proyectos súper locos. Que hemos visto así por encima de mitad, pero este es el día uno. Esperen el día dos, tres, cuatro y cinco porque vamos a estar dividiendo este contenido en diferentes. Es bien importante que le des like, que te suscribas, que comentes aquí abajo qué te pareció este día uno. Y, mano, bien pendiente, activar las notificaciones para que cuando hagamos el día dos, el día tres, el día cuatro, el día cinco, el día seis, el día siete... Todos los días que estemos aquí, es bien importante que estés suscrito al canal para que así YouTube te deje saber que estamos grabando y posteando este contenido aquí en YouTube de cima para ustedes. Moze TV, los veo la próxima. Chao.